¿Qué recomendaciones le daríais a una persona cuidadora? Yo le daría dos recomendaciones. Por un lado, con recomendaciones respecto al cuidado del paciente, le diría que tenga mucha paciencia, que evite siempre la confrontación con el paciente y que llevar una vida rutinaria y tener una vida social, red social, que siempre tenga como recursos a su lado y que desde el principio siempre intenten gestionar todo el tema de recursos sociales con trabajo social porque hoy en día todos los temas sociales van como muy lentos y siempre, aunque los de Andestin queden en una fase inicial de la enfermedad, la gente siempre tiene como miedo a hacer este paso, pero realmente luego cuando a lo mejor hacen falta los recursos y no los solicitaba previamente, pues no tienes acceso. Y luego de cara a él como cuidador, sobre todo que se tiene que cuidar, que tiene que tener espacios para él, para poder hacer actividades que le gusten, relacionarse con otras personas, tener momentos de distracción y siempre pedir ayuda cuando lo necesiten, porque hay muchas veces que los cuidadores se sienten como mal o sienten vergüenza si tienen que pedir ayuda y realmente si tú no te cuidas no puedes cuidar a los demás.